Para siempre Por mí que te trague la tierra Y de ser posible ni el diablo te quiera Que vivas como un alma en pena Y haberme engañado que sea tu condena Por mí que te trague la tierra Y de ser posible ni el diablo te quiera Que nadie voltee a mirarte Y quieras morirte de tanto extrañarme Que sientas un frío en el alma Y que mueras de pena Por mí que te trague la tierra ¡Arriba! ¡Che! 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 Para siempre y para siempre Después que te di mi corazón Y te juré por siempre amor Me apuñalaste por la espalda No puedo perdonar una traición Y ya por ti no siento amor Es más por ti no siento nada Por mí que te trague la tierra Y de ser posible ni el diablo te quiera Que vivas como un alma en pena Y haberme engañado que sea tu condena Por mí que te trague la tierra Y de ser posible ni el diablo te quiera Que nadie voltee a mirarte Y quieras morirte de tanto extrañarme Que sientas un frío en el alma Y que mueras de pena Por mí que te trague la tierra ¡Arriba! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.